Hola chicos, chicas, amigos y amigas del canal de Cromocole. Hoy os traigo una nueva colección, en este caso es la colección de Soy Luna de Panini junto con Disney, que es quien es el dueño de los derechos de esta serie, que la podéis ver en el canal Disney, y lo primero comentar que es una colección que me habían pedido desde Argentina cuando subí la colección de Buscando a Dory, y en España ha tardado un poquito más en llegar, pero ya la tenemos aquí. Como podéis ver, este es el Starter Pack, que contiene un álbum y cuatro sobres de regalo, los de regalo siempre me suena un poco raro, a un precio de 3,50€, que este sería lo que es el cartón, y también os quiero comentar, porque igual os resulta más interesante, que he encontrado, lo voy a poner ahora aquí en cámara, lo podéis ver, es un pack mini coleccionable, que esto lo veis en los centros comerciales, y en este caso es el álbum y 15 sobres, a un coste de 10,50€. Os recomiendo mejor este pack, aunque este a un coste más elevado, pero como podéis ver, son 15 sobres, que los 10,50€ casi es el precio de los sobres, y el álbum viene gratis, por lo que os digo, porque económicamente yo creo que es más rentable, son más sobres, son 15 sobres, incluso si comprar dos packs casi que ya tienes terminada la colección, por 21€, y nada más, comentaros que lo he encontrado, que he comprado este pack también, y el precio del coste de cada sobre, como ya sabéis, lo ha subido Panini, y en vez de 60 céntimos son 70 céntimos, y sin más voy a parar lo que es el vídeo, y vamos a empezar a ver el álbum y los stickers, las pegatinas, a ver como quedan ahora. Ya tenemos aquí lo que es el álbum de Soy Luna, que aparece ella en un primer plano con unos patines, es una serie, me parece que se puede ver en el canal Disney, yo no la he visto nunca, o sea que os pido perdón si me equivoco en algo. Aquí tenemos la primera parte que es para poner el nombre, este álbum pertenece, un cromo o puzzle de 4 cromos, con Soy Luna, bienvenidos al mundo de Soy Luna, que es como se llama la chica, aquí tenemos una pequeña introducción, y habla de Cancún, bueno tiene un poco de contenido como vemos, supongo yo que es en base a la serie, a los capítulos, aquí por ejemplo habla de Mateo, el novia de Ámbar, bueno, yo como no he visto la serie tampoco os puedo decir mucho, aquí pues habla de ella, Luna, Dulce y con un gran corazón, Luna nunca será por vencidas, impulsiva, algo como en su carácter, luego iremos viendo, pues según vaya rellenando lo que es el álbum, pues ir leyendo un poquito y conociendo un poquito de Luna, que como os digo, pues me resulta interesante, tampoco es una colección que tenía pensado completar, si es verdad que al encontrar el pack que os enseño antes de 10 euros con 50, pues con los cromos que voy a conseguir con el pack y con este starter pack, pues conseguiré casi terminarla y los que me falten, pues los pedirá Panini o los colores, aquí tenemos Ámbar, que debe ser igual una de sus amigas, sale aquí un poquito como en un cromo transparente, supongo yo que vendrá, hay bastantes cromos puzzles, y supongo yo que aquí en estos serán especiales, ahora veremos si hay alguno brillante, no sé si existirán también cromos con formas, este es Simón, que debe ser otro amigo suyo, Jimmy Jam, Nina, pues parte de lo que son sus amigos, supongo yo del instituto, Nico y Pedro, Delfina y Jamin, lo que sí veo es que faltan igual algo más de lo que son fotos, para ambientar un poco lo que es el álbum, porque lo veo muy plano, colores muy claros de fondo, y aquí tenemos como una parte central sobre ellas tipo póster, que vemos que va numerado con la letra D, de 4, de 5, y si es un póster central, que viene en el medio del álbum, luego intentaré desplegarlo y hacer una foto para que lo veáis, y aquí nueva vida, nuevos desafíos, aquí si viene una foto de los personajes, supongo yo que es Simón o alguno de sus amigos, y si es verdad que tiene bastante para leer, un poquito para ambientarnos en lo que es la serie, Jamie Roller, caernos problemas, con patinadores supongo yo, porque debe patinar, Play Show Collect, el colegio, y aquí Open Music, que también debe cantar, como lo vemos aquí, y bueno ya me comentarais en los comentarios pues también cosas de Luna, para ver si yo también voy conociendo cosas de ella, aquí Misterio, el origen de Luna, y este sería al final de lo que es el álbum, que como vemos, tiene un coste 3.50 al álbum, y se compone de 171 cromos normales, más luego los centrales del póster. Voy a poner la cámara para abrir lo que son estos 4 sobres que contienen el starter pack, y ahora los vemos, hasta ahora. Vamos a empezar a abrir estos 4 sobres, de Soy Luna, veo que el tamaño de los cromos es un poco pequeño, un poco es muy grande, aquí la vemos patinando, muy colorido el cromo, este es un cromo puzzle, otro cromo que debe ser, no se os igual, es un profesor de los malos, como os digo, que no he visto la serie, no os puedo decir, aquí un cromo puzzle, y aquí parece una ruña de chicas, vamos a seguir abriendo, lo que si veo es eso, el tamaño de los cromos es más bien pequeñito, aquí tenemos un primer plano de ella, de Luna, es un cromo con forma, lleva un poquito de un un bordeado cuadrado aquí una amiga suya o su profesora su madre este es un cromo oficial metalizado no sabíamos si había en este caso sí vemos otro personaje de la serie y aquí patinando los patines muy chulis dolorido vamos con el siguiente sobre y tenemos un abrazo de los personajes también es un cromo con forma no sé si podéis apreciar un recorte los personajes con el traje del colegio este nos ha salido repetido yo creo y aquí otros dos personajes los dos amigos suyos los llamo personajes porque son personajes de la serie pero no porque sean los personajes bueno pues aquí les tenemos en la piscina que yo creo que se están enfadando o la está manchando otra vez la chica está que debe ser después una amiga suya o una enemiga suya no lo sé en el colegio aquí un cromo puzzle y aquí otro par de individuos que no sé quiénes son ya me lo diréis en los comentarios y nada espero que os haya gustado esta apertura de esta starter pack de soy luna y ya me decís si queréis que siga abriendo sobre supongo yo que sí y nada más voy a buscarla por aquí con este primer cromo nos despedimos hasta el próximo vídeo un saludo y hasta luego chicos